Incautados 720 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de chatarra procedente de Costa Rica. La droga se ocultaba en un sarcófago de aluminio de grandes dimensiones en el interior del contenedor. Y entre más de 19 toneladas de chatarra, han sido detenidas ocho personas en un operativo que se ha desarrollado de forma simultánea en seis partidos judiciales de tres provincias andaluzas. Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de vigilancia duanera de la agencia tributaria han participado en esta operación. La droga estaba dispuesta en paquetes rectangulares de 1,2 kilos. Y esta caja, a su vez, había sido colocada entre escombros y residuos de aluminio que superaban las 19 toneladas de peso. Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento los agentes de la existencia de una organización asentada en el campo de Gibraltar que estaría introduciendo grandes cantidades de cocaína oculta en chatarra. Gracias. 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 Gracias.